No, 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 simplemente, claro, es muy llamativo el tema de Rusia y no sé, Mejor, si en este caso tú consideras que las vinculaciones que ha tenido Biden, que han tenido Biden y Soros con Ucrania, pues eso puede influir de alguna manera en lo que está aconteciendo ahora en el actual escenario de radicalización de la situación de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Ciertamente pienso que sí, muchos expertos han estado tratando de explicar por qué Estados Unidos, nombre de la OTAN, está empujando cambios significativos y también la estrategia de meter a Ucrania en la NATO o en la OTAN si no es necesario para mantener su seguridad. Aquí se está hablando, por ejemplo, que el modelo que se podría seguir eventualmente en la crisis de Ucrania con Rusia podría ser el que opera, por ejemplo, para Austria o para Finlandia o para la misma Suecia. Sin embargo, ese modelo ellos no lo están impulsando. Quieren a toda costa, y esto viene desde el 2008, en los Estados Unidos el gobierno ha impulsado la integración de Ucrania a la OTAN y hasta el momento no se entiende por qué. Lo que sí es cierto, y ustedes lo habrán podido apreciar desde Europa, es el hecho de que los medios de comunicación norteamericanos están prácticamente provocando a Rusia en cada una de las posiciones que se toman sin explicar de fondo por qué es que lo están haciendo. Se vio las declaraciones de Vladimir Putin luego de haberse reunido con el presidente francés Emmanuel Macron y uno entiende claramente que si bien existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo diplomático en el que se garantice tanto la seguridad de Rusia, que tiene el derecho de pedirla, así como también se garantice la soberanía de Ucrania, podría haberse dado un proyecto que se enmarque dentro de lo que es la diplomacia y la política. Sin embargo, hay una especie de agenda fuerte que no conocemos, pero que se ve que es oscura, que está moviendo los intereses, provocando a Rusia, no sabemos todavía con qué intención.